Bueno, vine a hacer fila porque pienso que, vine a esta hora porque pienso que va a haber demasiada gente para vacunarse. Lo hice hace como mes y medio, me ayudó mi sobrina. Significa que es una protección. Pues que vengan a aplicarse la vacuna, que no tengan miedo, o sea, la vacuna yo pienso que sí nos va a ayudar a sobrevivir a estas pandemias. Yo tengo confianza en la vacuna. Nos avisaron que ya había la vacuna, empezaba el día de mañana sábado y pues decidimos venir temprano para evitar la larga fila que se va a formar y pues salir temprano de aquí del módulo de vacunación. Pues lógico que una esperanza por la pandemia que está y pues ya uno ya tiene la edad, bastante edad para seguir adelante. Sí, más motivados por lo de la vacuna, que ya pues vamos a quedar, pues no al 100% inmunizados, pero sí ya más libres ya de evitar que la enfermedad nos pegue. ¡Gracias! ¡Gracias!